Y que lo que mi gente sean bienvenidos a un nuevo videito y el día de hoy gente me he comprado un super auto en el mercado negro Algo nunca antes visto en esta ciudad y super exclusivo Así que se los voy a mostrar a continuación para que ustedes opinen que les parece este auto Vuelvo y les repito no es un auto común Y lo compre por la sencilla razón de que hoy he pactado una carrera con mis amigos Ellos también compraron sus autos extraños Pero yo creo que el auto mío va a ser el más extraño de todos gente se lo aseguro Ustedes saben que yo soy un tigre que tiene los mejores vendedores de auto en China, en Italia, en Japón, en todos lados Pero este especialmente lo compre en el mercado negro para esta ocasión en especial Que es una carrera pactada con mis amigos con el primo y Jimmy Así que espero que se queden en el video si quieren ver quien será el ganador de esa carrera Y bueno aquí le tengo el auto que le acabo de contar gente esto es una locura Solamente miren este carro este es un auto de lego gente Pero se conduce o sea es un carro de lego real Miren eso tiene dos nitros o sea un montón de potencia También tiene esa turbina de avión funcional No es de que está ahí de lujo eso funciona Y lo vamos a probar ahora para que ustedes vean que lo que es Entonces tenemos por aquí dos tanques de nitro y la turbina de avión Esto va a hacer que le dé más velocidad al carro gente Ahora lo que haremos es que le vamos a traer la prueba del 0 a 100 Para ver en cuántos segundos este auto se mete a 100 km por hora Así que nada gente vamos a darle entonces a probar el carrito Para que ustedes vean y también puedan dar su opinión sincera De que le parece este nuevo auto que tengo Ahora si mi gente vamos a hacer la pruebita por aquí entonces Para que se abra esto Para que ustedes vean que lo que es Vamos a hacer la prueba aquí mismo sin miedo al éxito de una vez Solamente miren esa turbina de avión gente Como es que hace esa vaina Si yo hago esto miren como sale ese carro disparado Chequen Uy mi madre frenate Chao ustedes ven que este carro tiene muchísima potencia Esto es una tremenda locura mi gente Pero bueno ahora si vamos a hacer la prueba del 0 a 100 aquí de una vez A la cuenta de 3 Solamente miren eso 1 2 Y 3 Dios mío Dios mío Gente Pero se metió a 200 km por hora en un segundo loco Miren Que potencia tiene este auto loco Y tiene una conducción Increíble Y me fui para el agua Pero no importa que yo lo saco ahora Miren como yo lo saco Ya lo sé Me apagó el carro bro Ay gogo Voy a tener que llamar a los bomberos gente No importa mano Voy a tener Ay se me bajó el carro No Mi carro de lego Pero no importa gente No importa Vamos dirigiendo entonces A la ubicación pactada con mis amigos Vamos allá Bueno mi gente Ya estamos aquí llegando A la ubicación acordada con los muchachos Vamos a ver si ellos se sorprenden Cuando vean mi carrito Que lo compré en el mercado negro gente Carrito de lego ¿Quién es este? Yo creo que este es el primo que está aquí ¿Y qué fue lo que el primo trajo loco? ¿Y esta vaina? ¿Y este camión? El güey Ay coño gente Iba a tocar bocina mano Ay mi madre ¿Qué es lo que el primo? Pero primo ¿Y qué fue eso? No primo que este carro Tiene una loquera a veces Tiene un nitro picante ahí Mira lo que mangue el primo En el mercado negro Ay mi madre A mí me dijeron que viniera para acá primo Yo estaba para el campo Cuando el abuelo era ¿Y qué diablo es esto primo? Un camión platanero ¿Fue lo que trajo hoy? Ay 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 Él me dijo que fue ¿Qué fue? Mira, mira El loco Jimmy ¿Y qué fue lo que trajo hoy? Un chasis con cuatro ruedas ¿Un chasis? Tú estás loco Un chasis no Que lo voy a humillar Yo vine con todos los poderes Del inframundo Que lo voy a humillar Ey, ey Pero está duro Ey, ve acá ¿Y qué es esto aquí? Y este cableado bro Este cableado Estos dos transformadores Que tú tienes aquí Hablame de eso No, lo que pasa es que Eso es tracción delantera y trasera Y eso es un panel solar Que tiene ahí Primo, ¿te escuchó? Ay mi madre Es un panel solar que tiene ahí Es una bomba de un panel solar Ay Dios mío Mira, eso es lo que parece Que tiene ahí dos transformadores Mira Dos transformadores Para que tenga una idea Pero bueno Cada quien con los suyos bro Eso se ve que no va a aguantar Ni a 100 kilómetros por hora Que es esta base de salmán El corriendo Para que tenga una idea Ah, pues tú estás loco Tú no te viendo ese chasis Ese chasis está reforzado Con titanio y toda la vaina Oíste Primo ¿Y de qué película Este hombre vino? Este hombre vino como en película ¿Tú te acuerdas cuando Lo íbamos a llevar? ¿Pandé? ¿Tú sabes? ¿Pandé? 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 No te innovan Siempre hay los vehículos Chafa Mira ¿Y este lego que hay ahí? ¿De quién es esa basura? Eso es mío Eso es mío Es una pampara Primo Yo creo que el loco Compró un mino Si utilicé Que después Y la acabó por mitad Mi madre Es que es una pampara Loco Por una pampara Pero vengan a ver Vengan a ver Vengan a ver ¿Qué es? Este cantocito Este lo vi en el barrio En la favela Prendiendo plato Este hombre Primo Este hombre Después de que Lleva los pulmones Comió Ya Ese tipo Tarradísimo Primo Yo creo que sí Ey Óyeme Jimmy Mira esto Loco Esto Yo lo compré En el mercado negro Fue manito Una psicopatada De lego Con dos nitros Ay carajo Por poco me le pego Si me le pego Loco Se desalma Por eso te diré El primer payaso Primo Y que también Están armables Esos nitros También allá atrás No bro Esos nitros Tanto la vaina Esos nitros Tanto la vaina ¿Qué es lo que pasa? Y tú no ves Ey primo Despega ese de ahí Que se va a desarmar Pero ven acá No Este carro está todo ¿Qué fue? Estás como chitoso Estás como chitoso Y tú ¿Qué es lo que te pasa? Coño Entonces primo Califica más el carrito De verdad Es así que se van a poner Tranquilo Jimmy Oh Primo Mire que arma Trajo el loco ¿Cómo es? Primo Jimmy Tranquilo Jimmy ¿Cómo que le da un pistola? Es un guión especial Dios mío Yo no entiendo Primo Eso fue un coronel Que se la quité Le hice un favorcito Y me la dio beta Primo Miro Te va a policía Están corruptos Esa gente Dándole policía Dándole pistola A un loco Primo Tan corrupto Corrupto Destituido va ese Pero primo Ese motor está duro Primo ¿Cómo que loco? Ese nitro Esa vaina El dial Por ahí estoy diciendo Que es una grasa Primo Mira esa turbina Es una turbina De avión esa Pero ya esto funciona Esto funciona Esto de verdad Claro Chequeé 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 A ese caro Le metí en esa vaina Loco Y un carro armable Y tú Funciona así Funciona así Ah pero es loco Que yo parado Te vio primo Ay Dios mío Ah pero que tú Tú crees Pero yo estaba en la película De Chaquichán Oíste Ay mi madre Llegó y peor Llegó y peor Pero recibí ahora Esto Ay mi madre Que primo Ay mi madre Espérense Esa pastilla No relaja Esa pastilla Que le dan Ese loquero No relaja Oíste Jimmy Mira Yo no me escape Ningún manicomio Ni nada Es un flow diferente Porque vamos a una carrera dura Y yo quise vestirme así ¿Tú no estás viendo Mi máscara también? ¿Dónde tú conociste ¿Dónde tú conseguiste esa ropa bro? En la tienda ¿Con qué dinero tú la compraste? Yo tengo cuarto loco Yo porque estoy quitado De toda esta vaina Pero yo tengo más cuarto Que ustedes dos juntos Primo Primo Vea Vino con las crocs Que le dan allí en el hospital Vea Para ser primero Ey Lo que pasa es que tengo Tanto zapato Tanto zapato Y no me dio tiempo loco De ponerme Eso fue huyendo Que salí para acá Primo Este hombre está loco De verdad Eh Después de esta carrera Hay que llevarlo Si queda vivo Porque ese tigre Y cuando ver a veces mata Eh no no Aquí hablan una cosa Con el primo Se están pasando Se están pasando Se me va a hacer un tiro No no Era lo que era de verdad Se me va a hacer un tiro No no tranquilo Tranquilo Jimmy ¿Qué pasa? Cálmate ¿Por qué te dice el primo Que es el loco? Mira eso Mira el flow de ese hombre ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo de más? El flow del primo ¿Qué tengo yo de más? ¿Qué tengo yo de más? Mira el flow de ese hombre Ey loco Yo estoy lleno Ey Ey Jimmy Jimmy El loco bajó con un saco Apretado hasta el dope bro Un pantalón Yo no entiendo Un pantalón ¿Qué tengo yo de más? Roba huevos ¿Por qué tiene bolsillos Te lo dao wey? Y uno no hay croco bro Y ese flow primo ¿Quién le dijo usted Que eso se veía bien? Que usted no tiene amigos Que os lo aconseje Primo Ese flow está duro Usted es lo que está Dique de heita ahora Buscándome vaina Ahora dígame Dígame de usted Ese abrigo Dígame de usted Ese abrigo Donde que llegó a la ciudad Los locos Con ese abrigo Ay Dios mío ¿Para que esté claro? Julito no se ha fiao eso No bro Se va Vamos a tener que hacer Una competencia de ropa A ver quién se viste mejor No 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 Ey 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 Yo tengo más Yo tengo más abrigo De este mismo color Y ustedes creen que es el mismo Pero son diferentes Está bien Homero Cinso Y tal San Que no se cambian la ropa Tú has visto que los tigres Duros se cambian la ropa Dime tú Goku no se cambia la ropa Supermado no se cambia la ropa Naruto no se cambia la ropa Entonces los tigres duros No se cambian la ropa Usan la misma ropa siempre Está bien Y la gente sin cuelos También no se cambia la ropa Como tú Bueno pero Goku era rico Goku era rico ¿Qué pasa? Es rico en fuerza Pero no dice Que rico y millonario De dinero Ey ey ¿Y qué es lo que hace el loco? Mira mira No se está viendo la película Ya te cuento inventarte Por Superman ahí Mira 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 Vamos a esto Vamos a correr Que estoy ya afinando los pies Mani Estoy afinando los pies Que estoy ya Ah pero tú vas a correr a pie No tú sabes Pa pisar duro Y es a pie que nos vamos Porque yo no sabía Te la va a hacer La cara Sigue arreglando Y el loco soy yo No yo Copiando al loco Ay mi madre No 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 Ey ¿Cuánto quieren aportar En esta vuelta? ¿Cuánto quieren aportar? Díganme Díganme Me canto en dinero ¿Cuánto quieren aportar? Vamos a aportar los vehículos Vamos a aportar los vehículos Quiero ver cómo se desear Más ese si lo gano De Julito El Lego ¿Está bien? Sí, sí Yo voy a poner una empresa Ahora de vender plátano Con el camión del primo Cuando lo gane Vamos a darle entonces Sí, sí, sí Hierro viejo El que gane se lleva todo Ajá El que gane se lleva Los dos vehículos De los dos contrincantes Ok Así se empieza un negocio Mani Fuerte y claro Fuerte y claro Vámonos primo ¿Qué es loquero? ¿Dónde te loquero? Yo no sé primo Le di una baila ahí vea Mierda Le di una sirima Qué malo que le dio el loco Oh primo Oh primo Oh Comprando hierro viejo Batería vieja Es un malo primo Cuidado Ey así no primo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Güey ¿Y qué le dio el loco? ¿Qué es loquero? ¿Están ready entonces? ¿Nos fuimos o nos quedamos? Nos fuimos Nos fuimos Vamos allá entonces A la cuenta de tres Güey Jimmy Pero cálmate ¿Qué? Loco viejo Vamos Vamos Uno Con la buena o la mala Ey ey así no primo ¿Pero para dónde va? ¿Y qué? Concha pero vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Uno Dos Y Tres Vamos allá El día Ah no la platanera El hueso Hasta se me laggeó el juego ahí manito Yo no sé qué fue lo que pasó Pero no importa Te miraste Tú sabes lo que pasaste Que me chocaste y me miraste No 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 loco Se me laggeó fue Ahí está la platanera mienta Vengan pa acá Que yo soy una cabra Es que lo que usted no corre La cabra estoy yo eh Voy que Jimmy va de último bro Voy que Jimmy va de último Quiero chocar con el primo ahí Voy pa allá Voy pa allá Arranca carrito Usted no corre Y ese fue el primo que pasó ahí Primo cuidado Primo cuidado Ahí vivo No tiene que no doblar mucho Yo no he chocado niña sola No usted no sirve Vamos carrito Chequea Julito Chequea Julito Yo soy el mejor piloto Chequea Julito Chequea Julito Chequea Julito Ah pero tú eres un malo Mira cómo va el loco Está bien entonces Tú eres el duro entonces Hablamos ahora Hablamos ahora Para que repete ya Que me quillate Venga dale pa acá Dale pa acá Que tú estás muy llevo también Son dos por uno No muchachos Ese primo te ha quedado Te ha quedado Quedao bro Ya esta plata Andra no compone Pero yo le descanso ahora Tú estás loco Jimmy Por decir que lo que es Jimmy ¿Te quedaste atrás? Julito que estoy conduciendo loco Mierda me llevo Ay mi madre Me llevo un motero Y tú dos tú estás Volando Ay mi madre Loco me llevo un motero ahí de todo Primo por decir que No no tranquilo que yo voy por aquí ya Yo estoy aquí por el zinc Que siempre nos ha llegado Usted sabe Lleguen 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 No usted no sirve No hombre yo soy el mejor piloto aquí Y eso que no le he metido lo que es El fuego lo que es No le he metido nada Ay mi madre Ay mi madre Ay mi madre Ay mi madre Ay papá Dios Ese es el mejor piloto Te veo en el cerradero El mejor piloto ese Y el primo ni se diga No no esta la gano yo Vayan despididándose de su vehículo señores Porque esto la gano yo Porque tengo una idea Que esta carrera es mía Y no es de más nadie Loco por todo ya esta pena me dan Déjame yo esperar aquí Déjame yo esperarlo a ver que lo que es Ey lo voy a esperar Lo voy a esperar No se pierde nada soñando No me esperen No me esperen No me esperen ¿De quién es la carrera? Mía porque usted Dios mío yo estoy aquí esperando ¿Y esta patana de quién es? Que yo envuelto en U ahí ¿Cuál patana? ¿Cuál patana? Una patana que va a ser Primo no me diga que sea usted Primo Mira ey Es que es loco Ey es que es loco Un creativo De verdad Es loco un creativo Mira que es un baú Me dio loco No no ey Es que este tigre es un creativo Manito de verdad No así no loco Dios mío me dio durísimo Manito a mí Cuidado 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 ¿Le dimos? ¿Le dimos? No Le dimos Le dimos Le damos Y al perro Lo metabas Ahí pasan ahí Ahí pasan ahí Ya Eso es lo que yo quería Cogerle a dar Cogerle a todo ¿Y al de dónde está? Yo no me di cuenta ¿Tú te estás ahí de cuenta? Yo no me di cuenta ¿No? Yo me escondí a toda la montaña Vamos a ver ¿Qué es la carrera oíste? Vamos a darle Jimmy Sin miedo ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Yo no sé Yo voy con el lado tuyo Me dio Jimmy Me dio Jimmy Cuidado Jimmy Tienes que frenar Jimmy Tienes que frenar Bueno Ni de dos peces ¿Qué fue? Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Te la gano yo Primo Usted está quedado Primo Con tu y su patana El hueso Está bien Pero Jimmy va duro Ay mi madre Ay Dios mío Primo No el primo va quedado Loco Ese primo no sirve Loco No hombre Quedao Ves primo Ahí antes viene Canta patana Loco Yo no lo veo Yo no lo veo Yo no lo veo Yo voy a 150 kilómetros Por hora Yo voy a 150 kilómetros Por hora El primo se parece El terminador En una patana Te acuerdas Jimmy Si Yo voy a decir Terminador Es así Yo le doy durísimo Yo me estoy chocando Con todos los carros Loco Yo aquí Hablamos ahora Hablamos ahora Ahí vamos Ahí vamos Ay coño Ahí me lo ha quedado Ahí me lo ha quedado Que ahí me atraben Que ahí me atraben Que ahí me atraben El diablo El wey Me pasó Jimmy Por un lado Marito Ay Dios mío Le doy durísimo Al loco Cuidado El loco viene Una patana Y damos el pecado No No Yo no te choqué 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 Que no Que no me chocó Que no Te lo juro Te lo juro Que no te choqué Te lo juro Que no te choqué Que pasa bro Tú no me vas a ganar Oíste Tú no me vas a ganar ¿Tú estás claro de eso? ¿Estás seguro tú? Yo voy alante Yo voy alante El carro mío no coge de eso Manito El carro mío no coge de eso Yo quiero que tú te alante Oíste El carro mío Manito Yo soy un piloto De verdad Ya loco La conducción Va perfecto Y chequea la que te voy a hacer Ahora Tú me estás viendo Tú viene ahí ya Claro que voy ahí Chequea la que te voy a hacer Chequea Chequea Diablo Me falló Me falló Me falló Me falló No no Voy a llegar al puente De aquí Voy a llegar al puente De aquí Chequea Jimmy Chequea Hablamos allá Jimmy Hablamos allá Me falló Me falló Espérate Espérate Que me falló Me falló bro Que no me deja cruzar Este carro mío Me ha hecho bajito Oye ahora Ahí viene el loco Ahí viene el loco Ahí viene el loco Ahí viene el loco Jimmy Jimmy ¿Estás contigo? Sí Me quieren chocar Me quieren chocar ¿Y ahí tú estás? Hablamos Ahí primo Yo estoy aquí atrás No, no Yo estoy aquí atrás Hablamos ahora primo A mí se me flotó mi camión Aquí nadie va a vivir Hablamos ahora El loco viene ahí Desde que ve a uno Me voy a mandar Porque es una carrera Yo estoy aquí Yo estoy aquí ya Aquí en el puente ¿A dónde que puede? Yo estoy aquí esperando Hablamos ahora Jimmy Conmigo no bro Yo soy una cabra Ah pero que Jimmy va duro Tú eres una cabra Oíste Ah pero que Jimmy va duro ¿Qué pasó de qué? 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 Ponte claro Ponte claro Ponte claro Ponte claro Ponte claro Ponte claro Yo soy una cabra Ponte claro Es a ti Es a ti Cuidado ¡Ey! 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 ¿Qué es lo que!? Llegó el que sabe Llegó el que sabe Hablamos ahora ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo fue esto? Le llegaste que yo soy el más duro conduciendo Hablamos ahora, hablamos ahora, tu estas loco Mierda loco, mi carro es muy bajito loco No hombre loco, usted no sirve loco Anda está usted primero o usted? Yo estoy aquí, yo estoy en el puente aquí, yo estoy en el puente aquí En el ultimo, en el nuevo Vamos, 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 yo le puse ni tu caballo No hombre, yo le gano ¡Jimmy! Ay, 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 ay Ay ¿Y qué haces ese loco de frente ahí, manito? Hablamos ahora, mi Jimmy Ay, si yo me he agarrado Ey, Julito, feliz de ese carro, ese carro no corría así, loco Gané Ey, ese carro no corría así, Julito, feliz de Ganó el loco, ganó el loco Primo, venga, denme su camioncito Y Jimmy, denme su carrito Que gané Camionzón, que hay el primo ahí Yo voy a preparar un proyecto, voy a preparar un proyecto, Jimmy Llévese eso, llévese eso, Julito Voy a preparar un proyecto con ese carro Ese carro, ese carro está lindo, en verdad, bro Tú por qué no lo sabías usar, manito Por ese carro está lindo ¿Sí o no, gente? Está duro, está duro Ey, poné este tigre ahora El tuyo estaba... Primo ¿Y qué es lo que usted dice, primo? A mí se me flotó mi camión, a mí se me flotó mi camión Sí, pero eso no es culpa de uno, eso no es culpa de uno ¿Qué es lo que usted dice? Vamos a tener que escapar contigo ¿En dónde, Julito? Míralo, míralo Uy, no, mi carro Mi carro Mi carro Ey, no, ey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está mirando volando mi camión Pero un fresco, entonces No, ese no Ey, ese no, ese no Espérate, espérate, espérate Ese no No, pero, wey, yo no iba Ya, yo estoy parado Yo estoy parado, déjalo que venga Déjalo que venga Déjalo que venga Déjalo que venga Déjalo que venga, Jimmy Oye, este sí no, bro Está bien que me tumbo el otro, pero este no Porque quiero hacer un proyecto con este ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vuelve aquí Déjalo que venga Déjalo que venga Toma Toma Oh, pero quedó vivo Quedó vivo el loco Quedó vivo el loco Jimmy Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo Ahí viene Jimmy Oh, pero ¿y qué lo que? ¿Y qué lo viste este hombre, Jimmy? ¿Y qué lo viste este hombre? Vámonos de aquí Móntate en el carro Móntate en el carro Primo, no me tiene eso, primo, que me da duro Móntate en el carro Vámonos de aquí, vámonos de aquí Ponte hombre inmortal Vámonos, vámonos, vámonos Me dio Me dio Ay, mi madre Me dio Ay, mi madre Toma Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, Jimmy Vámonos Que me dio Que no puedo Ay, Dios mío Coño, primo No, traicionó así de mala manera No, no haga eso, primo ¿Y ahora? ¿Cómo ya se fue este hombre de aquí ahora? Vámonos, vámonos Vámonos para mi casa Vámonos para mi casa, ven La policía viene para acá Vámonos, Julito Vámonos Cualquiera lo tiene para el mal Para que deje su loquera Coño, madre Para mi casa Vámonos para mi casa Bueno, mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden de dejarme en los comentarios ¿Qué les pareció este video? Y también déjenme saber Si quieren que arme un proyectico Con este carro de Jimmy Que me lo acabo de ganar Ya que el otro carro que yo tenía Oh, pero ¿qué es lo que dice Jimmy? Con esa chocadera Jimmy, ¿por ahí qué, bro? Así no vamos a llegar nunca Que el primo me está apoyando ahí ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Bueno, gente, sin más que decir ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!